Bienvenidos a UBOT. Estamos cercados por dos destructores. Estamos en una zona máxima de 168 metros de profundidad. Ahora estamos navegando a una profundidad de... ¿No lo pone por aquí? Voy a toda máquina, la verdad es que sí. Estoy intentando girar para el oeste para esquivarlos. 26, vale, aumenta 24, 26. Estamos yendo a unas zonas más profundas, porque es que nos van a reventar aquí. Si me pongo en el suelo me van a reventar, demasiado poco profundo. Como podéis ver, estoy... Esto es bueno. Voy a intentar... Vamos a intentar... No, perdón. Vamos a intentar bajar la velocidad. A lo mejor voy y la cago. A ver si consigo que... Menos ruido. Y nos puede llegar a despistar. Perdón. Estamos yendo... 276... Oeste... Veis, os enseño. Este es el norte. Oeste. Este. Sur. ¿De acuerdo? Estamos aún girando, porque aún no hemos terminado de hacer totalmente la maniobra. 266... A ver si ahora tengo más profundidad. 21. Pero bueno, hemos bajado. Fijaros, hemos bajado. Y no nos tienen... Joder, pues me voy a escapar. No, no, no. Calla, calla, que cuando dices que se va a escapar, es cuando lo vas a cagar. Bueno, a ver. Es que me gusta... Ya os enseñaré. Me gusta enseñaros. Si rápido donde estoy. Mira, me están persiguiendo los muy mal nacidos. ¿Veis? Madre mía. Y están los barcos para ahí. Vale. Nada. Vamos. Norte. En el momento que... A ver si me puede escapar. Van para mí, eh. Van los dos para mí. Me van a poner un lado, un lado derecha y otro izquierda. Y van a echarme cargas y me van a reventar. Veintidós. Oh, qué poco. Qué mal, qué mal. Profundidad. 82 metros de profundidad. Y esto es el... Y me han detectado. La madre que los parió. O sea, es que me han detectado... Tendría que ponerme el hidrófono. Pero cuando estoy en el hidrófono... No puedo controlar lo demás y es un cachondeo. El truco está en ponerte el sonido a tope, ponerte cascos. Y usar a tus orejas como hidrófono. En teoría, si venían por atrás y estén girando... Venían a venir del lado derecho este. ¿Ves cómo se mueve esto? Vamos a hacer la prueba. A ver, sí. A ver, personal. Vale, nadie está haciendo gilipollas. No hay manera, no baja. No hay manera, no hay manera, no hay manera. No hay manera. son las buenas si estoy a mínimos por qué diablos me detectan vale estamos viendo casi al norte y ahora subimos norte en este teníamos los convoys venían así y ahora lo bueno sería hacer así o sea es que si me voy no sé si bajan o suben no están efectivamente es lo que me imaginaba por eso quería cortar por eso quería cortar me lo imaginaba me lo imaginaba no chiquita chiquita No, 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 no. ¿Dónde estamos yendo? Vamos, uff, 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 uff. Volte a 50, 29, 48, vuelvo a estar en su sitio. Estos son de los pepinazos que nos meten, eh. Muy cerca, 50, 40, 50. Vale. 27 metros. Podríamos bajar... Un poquito más. Vale, vale. Espera, 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 espera. Corre, corre, corre. Hazlo, hazlo bien, hazlo bien. Rápido. Papi, quieto ahí. 12, uff. 13. Ahora, como me he traído todo, a ver si nos va a pillar otra vez. Bien, otro. A ver. Este oficial es nuevo. Justo encima nuestro. A todos. A ver, no estoy tocando solo, eh, que me conozco. No, no. Vamos, muy justitas, pero vamos bien. Vale. Esto es la caza de ratón. Arriba, abajo. Me habría gustado que hice esos días, pues contaros toda la historia, pero en estos momentos, chicos, he ido a un convoy, y me acerco un barco y me ha detectado enseguida, antes que me ha detectado él antes de a mí, que yo a él. Y era el puto destructor. Han venido dos, y solo me he quedado remedio de hundirme. Me he puesto en el suelo, me han pasado encima, pero me estaban detectando, y cuando de momento, digo, levanta un poco el morro, levanta unos 10 metros de profundidad. Y a todos ustedes, si me llego a quedar ahí, me revientan. Me habrían reventado, seguro. Volvemos. Volvemos. Volvemos a hacerle un quiebro. Hacerle un quiebro. Espero no cagarla. En el momento que gire un poco, en el momento que eso parpadea, baja un poco lo que es la velocidad. Para que no seáis detectados, pero... Hay que hacer una cosa, no hay que dar lutas alrededor de ellos, hay que vigilar. Si vamos a tirar al norte, vamos a hacer norte, noreste, norte, noreste, norte, noreste. Y haciendo zigzags así. Pero siempre para una dirección, para apartarse de ellos, ¿vale? En verdad lo bueno sería hacer este. Así nos apartamos, vamos para la costa. Pero claro, cuanto más. Hostia, corre, 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 corre. Corre, corre. Lo debemos tener encima. Sí, mira, seguramente que es eso que va girando ese puntito a esto. Seguro es él. Es lo que me estaba pensando. Vamos a meterle este directamente. Norte. Más. Más, más, más. Uff. Esta estaba cerca, ¿eh? Aún no estamos fuera de peligro, ¿eh? Porque yo, me ha llegado a oírlas cerca y de repente tenerlas encima, ¿eh? Pensad, bueno, están... No, y las tienes muy cerca y luego te llegan encima. Madre mía. 16. 20 kilómetros. Lo estamos viendo, pero... Hijos de puta, nos lo están siguiendo. Si giramos este, sureste, el tema está girando a esta dirección. Ya, lo sé, lo sé. Me está jodiendo a esta dirección. 2, ya. Me la juego yendo al norte, cruzándome con él. Como él va para abajo y el otro es para arriba, para el norte. Así. Tabas, no de verdad. No lo pienso. Él va a hacer la dirección. Además, tengo unmayo junto a mí. Tengo una vacuna. Y estoy un sueño. Mi casa ve en tu sete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay manera, eh Justo encima... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Vos a apartar en medio de su ruta de dispara y de carga? Al menos lo que intento todo el rato. No, no hay este fondo como un fum, 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 estos sonidos. ¿Estamos yendo para el norte? Fum, 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 fum. Fum, 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 fum. No puedo pararme, espetar, fajo. Estoy, si estuviera muy hondo pudiera bajar a mucha profundidad. Me pararía y me dejaría y me dejaría que fuera al centro. Pero es que no puedo ponerme en el suelo. Es muy poco profundo. Y están peinando esta zona, los muy cabrones, y me cuesta alargarme de esa zona. En el momento que esa luz se para, paro motores y hago una profundidad y me pongo en el suelo. A ver qué pasa. Pero tengo que conseguir que esto se... Estoy bailando entre ellos. Claro, el problema está de que esto es muy poco hondo. Pero no, voy para el norte. Al norte, es que ahí están los barcos. Para ahí no voy a ir, porque peor. O sea, ahí me estoy acercando a su combo y vamos mal. Aquí abajo solo no puedo ir. Por ahí no creo que tampoco sea muy hondo. El hondo sería... Sí, pero voy para ahí y van para arriba y van para allí. Lo bueno sería irse para abajo, pero no es profundo. Lo bueno, ¿veis? Lo bueno sería hacer así. Una mierda, no te distraigas. ¿Puedo meterles una quiebre fuerte? ¿Vamos a intentarlo? Estamos yendo al norte. Y me gustaría irme... Hacia aquí. Eso va a ser muy arriesgado, pero al menos vamos a irnos para abajo. No, coño, quítate. Lo bueno, ¿quítate? Lo bueno, no te vas a quedar. Lo bueno, no lo bueno, no te vas a meter. Gracias. Vale, vamos a intentar... Seguimos tocando el suelo... ¿Estamos tocando el suelo? ¿Estamos haciendo ruido? ¿Estamos tocando el suelo? No... Pero vamos a tocar el suelo... De cuatro pies... Vamos a bajar un poquito más la velocidad... La profundidad y vamos a ponernos... A cien. Vale. Vale. ¿Estamos a cien, señores? Sí, estamos a cien. Vale. Podríamos intentar... Pues mira... Haciendo... Este... Suroeste... Haciendo pequeños quiebres... Pero a toda máquina alejarse... O... Intentar ponernos en el suelo... Hacer un quiebre... En ese entero en donde estamos... Pero es que no, no, no lo consigo... No lo consigo... Siempre está en amarillo, Dios... No consigo quitarme los de encima... Y seguro que me han seguido... si estuviera por aquí este va a girar así y este va a girar así se van haciendo, se van cruzando van haciendo como ocho van haciendo así, uno así y el otro al revés esa es la técnica que tenían ellos hay que saber porque justo en el enlace aquí sería el enlace uno y el enlace otro sería cuestión de hacer así o así y es cuando te puedes escapar este ya ha parado motores está en escuchar y este no se entera no hay manera no hay manera te acojones chaval no te acojones es que esto esto cuando haces mira, ves vale vamos a hacer una cosa vamos a intentar hacer algo que a lo mejor me jode bien vale si, vamos a posarnos en el suelo hemos frenado y vamos a intentar camufarse en el suelo está muy cerca de ellos en verdad lo que habría que hacer es poquito a poquito ir yéndonos de ellos pero ha sido para los motores ha sido que se ha quedado ahí si pierde la localización bien, a ver profundidad a ver dónde paramos a 132 no, seguimos bajando da la sensación de que baja creo que la profundidad tiene a 180 hay que posarse muy despacito estamos a 1-0 bien, bien, bien ahora ponte en el suelo y mantente ahí voy a darle a 150 por si quita si hay más profundidad oye eso boom 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 cuando pasas por encima quédecitos pero como el otro diga cargas de profundidad le ponemos 100 a todo hostia y rompemos vale creo que estamos en el suelo ya está quieto 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 le damos le damos a 100 y le damos toda velocidad y le damos fuga hacia mierda nos la jugamos no ha dicho que estuviera encima no lo ha dicho ay mamaita ay mamaita si me oí que cambio la voz es que la tengo aquí arriba nada hostias yes yes pero que donde no oídos flotar los otros no quiero ni oírlos se cerca muy cerca muy cerca hostia detrás tío empopa tío no corras nos tenemos dando los botas por al lado vas a pompa foder no paran ahora no 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 el tío acuá no para Están cabreados, nos han perdido Nosotros quietecitos aquí Sin hacer nada de ruido Las explosiones cada vez se oye más lejos Desde la popa Detrás nuestro Ahora oye los dos, los dos están moviéndose ¿Veis como bueno que son dos, los prismáticos ahí? Se paran para escucharlos muy cabrones, ¿sabes? Antigamente se podía coger Te ibas para el convoy y te metías debajo del convoy O ibas para debajo del convoy Y no te detectaban Pero esto en la vida real En el juego no me fío una mierda Al final nos hemos quedado a 152 metros de profundidad Pues esa es la parte que más me gusta del juego De siempre Desde que he jugado con el juego Sin el juego entre 3, 4, 5, fue un fracaso Y este, pues está medianamente bien La verdad es que sí Pero sigue siempre Si no fuera porque están desentendidos Porque son de 2004 Y por desgracia están muy ya muy corruptos Y muy, pfff, hechos polvos Me gustaba más de aquellos que este Y eso que no podías estar dentro de la mano No podías Pero este juego ha cogido aquellos He hecho una copia casi exacta Pero mejorada Muy mejorada De esos dos De esos Bueno, de Siren Junter Bien, por ahora no los ruego A ver si tenemos suerte Y se va yendo Se acabó el base boom Cargas de profundidad Se ha acabado Seguramente nos están buscando A ver si con la suerte Tiran para el norte Para que donde iban Nosotros vamos a ir al sur este Ahora que acercarse a un convoy Es jugártela Pero mucho, eh Claro, ya subió un nivel a máximo O sea que Es jugártela Vamos a hacer una cosita ahora, motores vete a descansar, o tu no, yo soy el capitán que estoy aquí, no voy a descansar, viste he hecho las dos visitas, voy a encender la luz aquí, al fin y al cabo esta rampana no tengo la radio, por lo tanto no me van a fastidiar, aquí hermanito, se toman demasiados cafés y luego se ponen nerviosos ahí, eso sabe, pero parece, parece que los hemos, pero están, están en nuestra radio, veis, mientras el hidrófono detecte, esos cabrones están en nuestra radio, pero claro, el hidrófono es muy, muy, muy grande, me gusta, ahora que puedo voy a probar, a ver, por favor, acá lo ve, buo, yo voy a probar, a ver, carly, robo, entregu flights habéis decep job mate¿? Los tenemos en el oeste, ehh… ¡uf! ¡madre mía de mi alma! A ese lado no hay, vale, detrás nos sigue, no, no tenemos, a nuestra izquierda para donde estáis, si ahora nosotros estamos bajando al soreste, tenemos delante, se nos han sobrepasado, veis, pero eso puede ser un convoy, larga, media y corta, distancia, vale, esto es el volumen, esto lo hacéis con el A y la D, para girar, esto es un destructor, cuando oyes, es un carguero, cuando oyes eso de, es un destructor, ahí los tenemos delante, que no vengan para nosotros no hay problema, otro lo oís, este ha follado, pero está por ahí buscándonos por ese lado, y ahora vamos a ver en media, eso no sabe si está muy cerca, no está lejos, 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 no mucho pero lejos, no, kilómetro o sí, cerca no tenemos nada, encima no tenemos, ahora ya no vivimos los, los convoy ya no los vivimos, ahora vivimos nada más que los, que los instructores, si se acerca lo irás muy fuerte, y sabes que te va por ti, ahora está más bien en la misma distancia, veis ya se ha corrido, antes estaba más bien esta zona de aquí, y ahora ya se ha corrido arriba, se está moviendo, pero se aleja, vamos a ponerse el oso a vivir bien, estoy a su lado, estoy a su lado, estoy delante de él, bueno voy a dejar de grabar, mientras tanto está esto así, ahora estamos, entonces en el momento que ocurra algo, que se acerque o que puede ser que nos detecte o demás, conectaré, de acuerdo, venga, bueno chicos, dicen que está a cero, vamos a echar un vistazo, seguramente que están fuera de radio, esto es el convoy, suena lejos, vamos a mirar a media, muy fronso, lejos, lógicamente a cortas, pues ya ni eso, no me pasa que un poco se oye, eh, sobre todo ahí aquí me gustaba porque podía ver y sabía pero es que aquí hijos y lo tengo gráfico a tope como que no me deja mucho me sirven juntas las vías pero aquí no bueno y ahora es o esperas un ratito más vamos a mirar el mapa a ver si es verdad que se han desaparecido, ah mira están aquí bueno y ahora esto si quieres saber para donde diablos van te coges más o menos creo que se ven, no se ven te coges más o menos ni se te ocurra a ver esto no tiene marca esto es para marcar toda la vida esto es para borrarlo vale a ver si queda marcado el punto vale y ahora con ese puntito voy a ir viendo para donde van pero bueno, yo el video lo voy a dejar aquí y os voy a contar un poco mi plan, vale, voy a mirar, si se van para el oeste ahora tengo dos alternativas aquí tengo otros que es estos imagino que sigan estos imagino que es Ya. Vale. Vale. si van a estar siguiendo si más o menos más o menos siguen a la misma distancia vale aquí están los barcos se han alargado para aquí lo están siguiendo seguramente y luego puedes hacer un rodeo intentar, pero fijaros ¿ves esto que hace? eso es esto es el radar de uno de ellos y como te acerques más de donde están te detectan lógicamente hay que ir por encima del agua y sin los periscopios voy a dar luna llena joder y sin los periscopios pues o te vas y haces una típica emboscada esperando siguiendo haciendo una ruta más o menos como van poniendo todo en medio y esperar apartado bastante apartadito pero que les puedes dar a un kilómetro kilómetro medio dos eso me parece que estos son de cuatro kilómetros ponte a tres kilómetros distancia entre ellos en su ruta y pégala desde ahí y no huye huye como el diablo del cielo o sea huye pero cagando hostias o irte detrás persiguiéndolos a una cierta distancia pero ¿sabéis qué pasa yendo detrás? el problema está el problema está que yendo detrás estás por detrás y el margen que falle es un 75% o sea que en cambio si los esperas no y es lo que voy a intentar planear esto hay de 12-24 barcos y seguramente eso eso que hace si son porque hay corbetas cuando no lo hace como en ese caso es porque son destructores pero la corbeta las corbetas sí que te te joden te pillan rápido bueno va chicos son los que estoy pensando a ver qué hacer a ver cómo lo voy a hacerme porque están tengo que hundirlo que están dentro del margen y tengo que hundir un montón de barcos y por lo tanto he terminado de hacer la ruta luego tengo o sea 10.000 10.000 toneladas sí 10.000 toneladas y tengo que hundir barcos y lo necesito porque necesito pasta y necesito méritos y necesito todo ¿vale? más seguro es que me vaya así a ver está más bien subiendo al cero guardado y subiendo y y a lo mejor no me gusta tener eso en la cabeza me gusta más estar libre tener más espacio para oír pues a lo mejor voy a hacer así voy a ir dándole voy a hacer una ruta alternativa seguramente que no va a ser aquí luego ya voy a estar más para arriba eso y se va a otro lado por ahí y y y y y pararlos una boscada y eso lo vamos a grabar y lo vamos a ver y vamos a verlo bien y seguramente que te vamos a ver como la persecución porque nos van a ir por ellos ¿vale? o sea bueno espero que os haya gustado el vídeo ya habéis visto como es y venga dale like chao chao chadito 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 chadito